Para equiparar las grandes diferencias numéricas que existen entre ambos equipos, el delantero del Guadrajara Rafael Márquez asegura que su equipo debe de hacer un partido perfecto en el Clásico Nacional, si es que pretende vencer este sábado a las Águilas de la América. Es evidente que tener los menos errores o tener un partido perfecto, si queremos ganarle al campeón y al equipo que mejor está jugando, el superlíder, tenemos que hacer un partido perfecto. ¿Qué es eso? Arriba ser muy contundente, ser medio campo, tener mucha posición y abajo no permitir un solo error, porque como está América sabemos que con regalarles un poquito de espacio o un error de concentración lo van a aprovechar. Reconociendo que en el papel muchos los ven como víctimas y su escuadra tiene poco que pelear en este campeonato, el atacante rojiblanco señala que por lo menos deben demostrar orgullo en el Azteca. La entrega que debemos de poner, el orgullo por nosotros mismos, por esta institución tan grande que es evidente que estamos regalando prestigio, la institución y no se merece que la tengamos donde está. Entonces ese valor, ese orgullo lo tenemos que sacar en este partido que la realidad es que hoy por hoy es el más importante para nosotros. Pues ahí está Rafa Márquez. Muchas gracias Rafa Márquez, porque gracias a Rafa Márquez, ¿no? Seguido, cada vez que termino un torneo tengo un general en mi casa para degustar. Y esta creo que van a ser dos, porque los penales de Reina no cuentan, ¿eh? Cuéntanos gol. Si no pasa, yo te los pago con mucho gusto. Bueno, ahí está. Bien, hablar de qué podemos hablar de Chivas, qué puede mejorar cuando parece que... Ya tocar a un fondo, ¿qué puede mejorar Chivas mañana? ¿Pueden pensar en este hombre que vemos en pantalla? El tema motivacional. Tendría que ser, tendría que ser la actitud. Solamente es en lo único en lo que pueden mejorar, porque en lo futbolístico trabajaron de la misma manera esta semana que todas las anteriores con Ortega. No creo que haya inventado una nueva táctica Ortega para enfrentar a la América, algo a balón parado. Tampoco creo que lo haya inventado. Pero me parece que lo de Chivas tendrá que pasar más por lo anímico, si es que quiere sacar algo de la azteca y de que tipos como Marco Fabián, como Aldo de Nigris, se enganchen en una. Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hay jugadores, Márquez Lugo, Zabá, de Nigris, Fabián, creo que hay... Y los chavos que tienen la ambición, ¿no? Y ver la playera de la América en frente, estar en el Estadio Azteca. Estaba yo revisando y checando algunos de los últimos datos, por ahí los debes de tener, Luis. En los últimos cinco o seis partidos, Chivas ha perdido uno en el Azteca, ¿eh? De los últimos cinco en el Azteca ha perdido uno y ha empatado otro. Y los otros tres ganados. O sea, no le ha ido nada mal a Guadalajara, incluyendo esa vez que vino con Manchic. ¿Te acuerdas de las declaraciones de Miguel que dijo que estos holandeses no se les conoce el sistema? Bueno, claro, también le dio con todo, ¿no? Y después vino Manchic y le ganó a otros uno. Y en los últimos cinco partidos en el Azteca, solamente uno ha ganado a la América. Un empate y tres victorias de la Chivas. Y esa victoria de la América fue 1-0. Ahí están. 1-0 en el 2009. Mira, 3-1 y 3-1 las últimas dos. Y la anterior empate a cero. Y la anterior en 2008, triunfo de Guadalajara. ¿Cómo podría manejar Miguel? Ustedes que lo conocen muy bien, que son adoradores del estilo de Miguel Herrera. ¿Cómo va a manejar Miguel Herrera para con los futbolistas el tema de que hoy son amplios favoritos? ¿Cómo le tiene que hacer Miguel? Pero me parece que ese tema lo ha manejado durante toda la temporada, ¿eh, Luis? Porque durante toda la temporada ha sido amplios favoritos sobre el que les pongas. Sé que es el clásico. Contra Querétaro, contra Tijuana, pero no es contra Chihuahua. Contra Santos eran favoritos y perdieron. Pero tampoco le tiene que cambiar tanto el discurso, ¿no? O sea, contra Santos un viernes, hace tres semanas, recuerdo aquí que Juan Carlos Zúñiga se burlaba de Santos y que 3-0 y ¿qué pasó? Sí, porque usted ha ganado. Yo no sé cómo puedes manejar con un futbolista el no salir, como decimos comúnmente, agrandado. Porque hoy el jugador puede ser agrandado. Ya gané el partido en la semana previa. Ya lo gané. Ese referente de Santos puede ser importante para Miguel Herrera. Puede basarse en ese ejemplo para evitar que suceda. Ahora, en ese de Santos me parece que sí pasó eso. Él salió agrandado. Y el partido pasado contra Veracruz tampoco fue un gran América. Fue un golazo de Rubén, un golazo de tiro libre. Y después no fue esa planadora que de repente... Diferente contra Tijuana, sí fue muy superior. ¿Sí me explico? O sea, con jugadores que estaban en la banca que salieron a romperla como mina, ¿no? Con Osvaldito, que creo que también estaba por ahí. Y esa es la diferencia. Ahora, yo te puedo decir que Miguel, con esa mentalidad que hoy les ha hecho sentir a los americanistas, van a salir con todo. Ahora, si pierde, si pierde la América, ¿Miguel va a salir a llorar? Como lo ha hecho cuando pierde. O sea, ¿ya vieron la escenita allá en Torreón? La escenita cuando los eliminó Cruz Azul en la Copa, que eran el amplio favorito. ¿Dónde perdió? Allá con el San Miguelito. No, no sé, no sé. Yo creo que habría que esperar si hay elementos para poder salir y decir que el arbitraje tuvo alguna influencia. O sea, yo te digo desde ahorita, cualquier decisión en contra que tenga Ricardo Arellano, sí va a ser cuestionada por Miguel. ¿Por qué? Porque ya hay una pugna. Y en un partido tan importante para... Independientemente de que la América, si pierde hoy, no va a pasar nada. Va a calificar y va a ser el superlíder y va a estar en la liguilla. Eso me gusta que hables de la América y el arbitraje. Una, una, nada más dos, veinte segundos. A ver, ¿qué pasaría? Hipotéticamente. Error de Ricardo Arellano, penalti, minuto 89 en contra de la América. Gol de Chivas. ¡Pum! Pierde la América. ¿Qué pasa con Arellano? ¿Lo repiten la otra semana? No vuelve a dirigir hasta febrero del año. No, con el Área de la América no te puedes equivocar, hermano.